Bueno, el 30 como todos los años vamos a cerrar este año en activo el tema de la Escuela de Idiomas de Antiglieri de danzas y de teatro. Eso lo vamos a hacer culminar el año en las presentaciones de teatro que trabajaron todo el año y también las presentaciones de las danzas típicas italianas. Y a su vez, bueno, entregado el certificado de la Escuela de Idiomas, ¿no es cierto? Como todos los años que hay casi 30 alumnos en diversos y distintos cursos. Bien. ¿Cómo se fueron dando estas actividades que para ustedes son tan importantes y tienen que ver también con lo cultural de nuestra localidad? No, las actividades realmente vienen en un auge bastante importante porque año a año se va incrementando la gente, los chicos, los adultos que vienen a aprender o idioma o danza o también se integran al grupo de teatro que está fantástico. Es una distracción donde una vez por semana se juntan a ensayar. Y bueno, es una distracción, un galo a tierra que te llamamos como para que se distraigan y también a su vez colaboren con la institución, donde una institución abierta, como hace un tiempo largo que esta institución está todos los días abiertas, de lunes a viernes y algún evento que haya un fin de semana, pero la verdad que estamos muy contentos y cada año que pasa, muchísimos más contentos. ¿Se va a estar presentando una obra? La obra todos los años cambia, la obra de teatro todos los años cambia, no la puedo decir por una cuestión de secreto de la guionista, pero todos los años va cambiando, van innovando todos los años. ¿Cuántos actores en escena más o menos? Actores hay como 17, 18 me parece, si mal no recuerdo, porque se van integrando chicos también del ballet del cuerpo de baile. Bien, sabemos que además de la comunidad, de la familia está presente, bueno, y la gente de San Carlos que apoya este tipo de actividades. Sí, es como esto, como cada beneficio que hacemos, como también hay que agradecer, bueno, a los pares de comisión que están siempre presentes y a los colaboradores que cada vez que tenemos un evento lo llamamos y nos dicen que sí. Eso es muy importante para la sociedad porque ahí no se paga a nadie, no se terceriza nada y queda el beneficio neto a la institución. Y todo eso se ve en las mejores idilicias que fuimos haciendo y que seguimos haciendo porque también estamos con el tema de los baños, pero bueno, paulatinamente porque todo junto no se puede. Bien, en relación a la obra en sí de baños, ¿cómo fue avanzando en estos últimos tiempos? Bueno, lo primero que hicimos fue retechar el baño porque el baño tenía un importante grietas en el techo porque el techo era de losa, lo volvimos a techar y ahora estuvimos reunidos con la arquitecta ayer para, bueno, finiquitar las cosas, cañerías, sanitarios, tema de pisos, de techo, de luces, porque se van a hacer totalmente nuevos. Y bueno, nos va a presupuestar, pero bueno, está en nuestra idea ya encararlo, ya que a partir del lunes no hay más actividad, quiere decir que finalizan todos los temas de cursos, idiomas y baile y teatro, entonces ya se puede meter gente a trabajar en el tema de los baños también, ¿no es cierto? Cristian, también van a estar presentando una revista que resume un poco los 125 años de la institución. Claro, esta revista estaba, por lo cual queremos agradecer a Nidia Rossi, esta revista ya estaba hecha el año pasado por una cuestión de fondos, porque destinamos todos los fondos al frente, a la fachada, como para inaugurarla el año pasado, eran los 125 años, y esta revista hace un resumen desde 1888 hasta 2013, donde cumplimos 125 años, donde se plasma la primera acta y diversas y distintas cosas, historias de Italia y de la sociedad, donde cuenta que es Socorros Mutuos, les cuento brevemente Socorros Mutuos, los italianos se reunían y todos aportaban una cuota y se ayudaban mutuamente, en una mutual, no de ayuda económica, sino una ayuda de farmacia y de sepelio, donde mutuamente se iban ayudando esta gente que vinieron acá sin absolutamente nada, y bueno, eso es también parte de lo que cuenta la revista, y bueno, algunas fotos hasta el año pasado, ¿no es cierto? Bien, ¿esto lo hicieron con todo lo que fueron recolectando ustedes desde su lugar? Sí, sí, eso es material que nosotros tenemos aquí, y a su velo económico también salió de las arcas de la sociedad, o sea, hemos hecho pedidos, pero bueno, no hemos tenido respuesta, nosotros no esperamos una respuesta para ejecutar algo, sí lo ejecutamos porque vamos recaudando gracias a Dios y gracias a la comunidad, que cada vez que hacemos un beneficio están presentes y nos dicen que sí, y vienen a buscar las pastas, vienen a buscar los tiramisús, y bueno, todo eso se ve reflejado también en lo cultural. Era muy importante imprimir esa revista para nosotros porque refleja la trayectoria de los 125 años, se plasma en esa revista y va a quedar para la comunidad, para los, bueno, vamos a repartir también en las bibliotecas y los centros educativos, instituciones intermedias, y estoy invitando personalmente expresidentes y exsecretarios que estuvieron en este transcurso de los 125 años, obviamente que no hay presidentes y en secretarios a veces no hay ni familiares, pero bueno, agarramos una anónima y de ahí bajamos y fuimos invitando, estoy invitando personalmente a cada uno de ellos y a los familiares, ¿no es cierto? Entonces, para el 30 queda la invitación a toda la comunidad. Sí, déjame invitarlos para este domingo 30 a partir de las 20 horas, bueno, aquí en la sociedad italiana, vamos a hacer el cierre de idioma, teatro y baile, la presentación de la revista, y bueno, va a haber un buffet, como siempre, para solventar algún tipo de gasto que siempre tenemos, va a haber un buffet, pizza, tiramisú y bebidas, ¿eh? Comidas típicas. Comidas típicas nuestras, como siempre, como es nuestra costumbre.